www.pullanegra.com tuya negra también la computadora de Tonte Negro y Benito Mendoza 3-3 nosotros bailábamos con ellos vamos a ver ese ritmo 3-3 que es un ritmo si ese es un o una canción de los bailes cantados en el pueblo en el pueblo a ver y 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 en la costa podemos decir que los ritmos de así de tambores aparecieron fue por primera vez aquí aquí en santa lucía y mejor que todos estos pueblos de esta región y 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